Y ahora, Los Chupetones, de Jorge Tosquí. Me fui al campo, no aguantaba esta ciudad, me fui corriendo a la casa de papá, unas vacaciones me quería yo tomar, al otro día me mandaron a ordeñar. A la mañana temprano me levanté, los huevos de ganso me mandaron a buscar, entré despacio en la puerta, yo me cerré, agarré los huevos, me empezaron a correr. Agarrame el ganso, agarrame el ganso, estos desgraciados me quieren picar, vino la vecina, me agarró los huevos y así por suerte me pude escapar. Agarrame el ganso, agarrame el ganso, estos desgraciados me quieren picar, vino la vecina, me agarró los huevos y así por suerte me pude escapar. Agarrame el ganso, agarrame el ganso, este desgraciado me pude escapar. Y ahora, Los Chupetones, de Jorge Tosquí. Me fui al campo, no aguantaba esta ciudad. Me fui corriendo a la casa de papá. Unas vacaciones me quería yo tomar. Al otro día me mandaron a ordeñar. A la mañana temprano me levanté. Juegos de canso me mandaron a buscar. Entré despacio en la puerta, yo me cerré. Agarré los huevos, me empezaron a correr. Agarrame el ganso, agarrame el ganso. Estos desgraciados me quieren picar. Vino la vecina, me agarró los huevos. Y así por suerte me pude escapar. Agarrame el ganso, agarrame el ganso. Estos desgraciados me quieren picar. Vino la vecina, me agarró los huevos. Y así por suerte me pude escapar. Agarrame el ganso, agarrame el ganso. 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 Agarrame el ganso, agarrame el ganso.